¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy, martes, 8 de marzo. No quisiera ser reiterativo en este punto, pero en 17 días nos vamos de vacaciones. Todos, 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 todos. Hay uno, unos ya hasta se adelantaron. Imagínate nada más la envidia. En 17 días y ni hablar, pues ya es un compromiso. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo lo echamos para atrás? Es martes, 8 de marzo. Les informo que ayer finalmente la tremenda Corte determinó que el delito de ultraje es a la autoridad. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? De que hasta dónde puedes tú quejarte o decirle a un mal funcionario que se comporta como un botarate. Ese tipo de ultrajes a la autoridad que estaba pues ahí entre las ulas y medias noches. Bueno, pues ya lo dijo la tremenda Corte, la Suprema Corte, que de los ultrajes a la autoridad del Código Penal de la Ciudad de México es inconstitucional. O sea, vale pa' puro sorbete. Con mayoría de nueve votos, los ministros del Pleno determinaron que este delito, que establece una pena de seis meses a dos años de prisión, es contrario a los principios establecidos en la Constitución. Aunque en el proyecto del ministro José Ramón Cosío Díaz se decía que el delito de ultrajes a la autoridad violaba el derecho a la libertad de expresión, la mayoría de los ministros de término que más allá de los derechos que pudieran verse afectados, es verdad, el delito de ultrajes a la autoridad era inconstitucional. Olvídate de lo de los derechos, por ser poco claro, por prestarse a múltiples interpretaciones. Qué bueno que lo dijeron así, porque está muy de moda dejar todo apegado a los derechos humanos, como principio, y siempre quedas bien. Pero en esta ocasión no solamente fue eso. Dijo, no, 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 más allá, más allá de los derechos humanos, no es claro lo que se está diciendo, puede ser tramposo lo que se está diciendo, por lo que la tremenda corte le dio amparo a dos mujeres que habían sido ya sentenciadas por este delito. Solo votaron en contra de otorgar el amparo los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos, quienes consideraron que la definición del delito de ultrajes a la autoridad sí era suficientemente claro como para sancionar a quienes lo cometieran. El otorgamiento de estos dos amparos por parte de la Suprema Corte es un precedente para la resolución de otros casos relacionados con el delito de ultrajes a la autoridad. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que puedas difamar a una persona. Eso no. No se las podemos mentar a los polis. ¿A quién? A los polis. O sea, ¿tú quieres tener el derecho a mentar a la madre de un policía? Sí, señor. ¿Por qué? Porque me detuvo. Ah, porque te detuvo. ¿Con razón o sin razón? Sin razón, señor. Ah, bueno, ¿ya levantaste el acta? No, señor. Ah, hay una cuestión. Dice, oiga, en vez de levantar el acta le puedo mentar a la madre. Es distinto. Es distinto. No, no. El hecho es el hecho de que los tengas de yunque. No, no, no. Entiende bien el asunto porque porque ahorita me recordaste a alguien que tiene muchos apellidos y que no me quiero acordar. Pero estás exactamente en el mismo plan. Sí puedes si puedes decirle a una autoridad lo que piensas de él. Si puedes decirle pero también ve a levantar la denuncia porque dices, bueno, fíjate, ya con la mentada de madre como que me siento liberado. Sí, señor. Sí. Que no se meta al carril del metrobús. Y tú no te andes metiendo al carril del metrobús. No pararon. Por eso lo detuvieron sin razón por venir en su bicicleta en el carril del metrobús. A 10 kilómetros por hora. Y todavía la hace de jamón el perro. ¿Qué? Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Bueno, chamacos, después de confundir la gimnasia con la magnesia, ya estamos aquí listos para ver en esta galería esta obra que se llama Y sin embargo ¿Se mueve? Fernando Aportela que es subsecretario de Hacienda ustedes se acordarán porque además el apellido no es común ¿no? Entonces deben ustedes ubicarlo fácilmente en el equipo de tu amigo el señor Videgaray es subsecretario de Hacienda Aportela se reunió ayer con diputados para decirles que a pesar del recorte México crece ¿Cómo se lo recortan y crece? Es como sí es como es como si te es como una poda es como una poda si te cortan las patas y de pronto creces 20 centímetros porque no es un recorte es una poda no es lo mismo no es lo mismo y ya luego vemos como te ponemos el guano la cosa es que a pesar del recorte México crece que las reformas estructurales se aplicarán las que sean bueno las que queden y que van a mostrar las que se apliquen las que fueren que van a dar resultados a Portela dijo que el gobierno está comprometido a preservar la macroeconomía frente al escenario volátil de la economía y las finanzas internacionales eso ya lo hemos oído en varios programas a todas horas el funcionario dijo que los programas sociales y los de seguridad no son tocados por el recorte esto no me da mucha tranquilidad porque ya anda resultando si han visto ustedes ha habido reportajes muy interesantes acerca de del programa este de ¿cómo se llama? la cosa contra el hambre ¿cómo se llama? la cruzada contra el hambre la cruzada nacional contra el hambre que ya están saliendo hay unos datos de pequeñas poblaciones donde debería haber todo el apoyo y el apoyo está un 20% en cambio donde no se necesita tanto ese apoyo está sobrado quién sabe por qué pero uno de los encargados dijo que se va haciendo camino al andar y ahí cuando se van ponchando las llantas pues ahí les vas poniendo gallos y te sigues para el frente por eso mi preocupación o sea yo estoy aquí preocupado por si traga la gente o no e inmediatamente aquí el licenciado coca dice si eso es nada más cosa de votos si nada más es nada más como ganan los votos y en el fondo tiene razón pero hay que decirle que es un amargado el subsecretario presumió el subsecretario Portela presumió la creación de 1.9 millones de empleos es impresionante pero eso lo platicamos al principio de la administración con la reforma laboral y lo que se muestra es un friego de trabajos pagados miserablemente sin prestaciones nadie puede vivir de eso que es lo que habíamos platicado desde el principio con nuestros expertos de finanzas que la cuestión de la reforma laboral era crear un friego de trabajos no importa cómo es decir gracias a Dios que tienes para tragar y cállate esos son los empleos que se han creado la baja la baja inflación también la presumimos mucho en el retablo de las maravillas que el subsecretario ve dijo que en el tipo de cambio ha observado una apreciación del 6.1% él lo ha apreciado eso eso ¿por qué me pregunto si está 10? ¿cuánto es el 6.1% ¿cuál es el 6.1% de qué? la apreciación del peso no 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 el señor dice que él aprecia un día de estos entre todos te vamos a dar un ultraje te vamos a hacer un ultraje que la bolsa mexicana de valores tuvo un incremento de 4.4% esa es la macroeconomía es lo que importa eso es lo que importa si la gente traga o no traga o si haces trucos y y mil magias negras para que la gente tenga menos oportunidad en el trabajo para que los jóvenes que salen de las universidades no tengan a qué acudir y si van a acudir o no a empleo sea eh miserable de entrada y miserable a 20 años pues imagínense qué importante es que el incremento de la bolsa de valores pues se subraye 4.4% porque generalmente pues quien tiene su lana en la bolsa es porque tiene lana por eso la mete en la bolsa ¿no? bolsa de valores bolsa de valores porque bolsas traen todos ustedes y vacías y vacías jajajaja una coordinación maravilla si acá si acá si acá es un pañuelito pero vacías que los ajustes por 132 mil 300 millones de pesos fueron muy que el recorte este fue muy bien recibido por los inversionistas ante la solidez de las finanzas públicas sí que recibieron una de felicitaciones de oye hermano mío qué cosa qué fegonería lo de recorte hermano muchos recortes de esto algunos diputados pues alcanzaron a decirle sus frescas al subsecretario como que hay finanzas públicas debilitadas con un tipo de cambio insostenible una deuda creciente como en los viejos tiempos del PRI con un gasto público que protege al gasto corriente y castiga al gasto de inversión como toda la vida y que quieren quebrar a Pemex desaparecerla venderla después privatizarla que ahí están la evidencia y los resultados ante esto a Portela muy sereno con toda la calma repitió el mantra que tienen preparados en esta pues en esta secta donde ellos se manejan porque ya es prácticamente una secta y entonces tienen sus mantras y con esos mantras ellos se creen lo que está sucediendo y pretenden que los demás se crean lo que ellos dicen a partir de un mantra y el mantra que repitió es Pemex es una empresa solvente Pemex es una empresa solvente hoy solo tiene un problema de liquidez hoy solo tiene un problema de liquidez así va el mantra ya lo dices 50 veces o te lo aprendes o vomitas pero así va Pemex es una empresa solvente que hoy tiene un problema de liquidez y así se siguió como media hora con el mantra y como para que todos los vecinacos valoren le dio su raspón a los gobiernos panistas porque dijo 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 que otros otros gobiernos otros gobiernos otros otros porque nada más ha habido los del PRI los del PAN otros gobiernos otros sí como si te llegara en la onda ¿a qué se refería el subsecretario? otros gobiernos ¿a qué se refería? otros gobiernos que tuvieron el petróleo a los más altos precios de los últimos 15 años que tuvieron inflación que el pasado sexenio tuvo 3.2 millones de barriles de petróleo de generación y que solamente nos dejaron les dejaron 2.2 sin invertir en nuevas generaciones sin incrementar la base de producción así que México sí se está moviendo ¿para dónde? ese es el problema que nadie sabe para dónde ¡órale! ¡ay, chamaco! pues vamos irremediablemente a esta a esta obra que no sé ustedes bueno ya el tiempo el tiempo dará las razones pero eso es es una obra que me parece sumamente distractiva es nada más para llenar este museo 5 o 6 días ¿no? mientras vienen los dimes y diretes y si la obra vale la pena y si es escandalosa y si revela cosas se llama les mueven el tapete así se llama esta obra las fíjense las declaraciones yo la verdad yo yo la verdad no quisiera yo ni comentar esto porque es para programa de chismes perdóname es para programa sí pues díganos el chisme ¿eh? pues díganos el chisme ¿por qué te voy a estar diciendo un chisme? vas a ver te estoy tratando te estoy te estoy tratando de tenerte respeto estoy intentando tenerte respeto como adulto mayor que eres como persona que fue a la Universidad Nacional Autónoma de México trato trato de respetar tu inteligencia pero no te dejas nunca te has dejado ya sabes cuando te pendejé eres feliz bueno hay revistas hay revistas por eso yo me siento mal porque las declaraciones de Rosa Isela Guzmán Ortiz ¿ves? pero no te digo ¿quién es? no, saltes saltes chismoso e ignorante es más es metiche mira ojalá ¿sabes qué? eso ¿sabes qué? yo creo que esta esta nota la vamos a brincar yo creo sí la vamos a brincar porque para mí es un mero distractor eso de lo de la de lo de la hija del chapo y que ahora ya la esposa y que la esposa dice que la hija no es la hija y que y que el chapo le dijo una cosa a la hija que no se lo había dicho a nadie y que la esposa ya escribió que no es cierto o sea mejor nos saltamos esto porque verdaderamente es muy penoso digo digo para 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 hablar de estas cosas hay otros programas ¿no? hay otros programas ¿por qué mejor no nos vamos a la carnita? vamos a la carnita y dejamos esta esta nota pues para que sea el color y para que sea la la el caballito de batalla para tener tres cuatro noches a la gente así para que sea Ramírez la gente eso es el fenómeno o sea no estoy no estoy no o sea no estoy insultándolos a ustedes o sea disculpen pero ese ese proceso se llama así porque estamos viendo una gente educada una gente que fue a la universidad ¿a quién? al señor Gómez no estoy hablando del señor Gómez no 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 hizo su carrera sacó su título dio clases en el CCH dio clases estuvo trabajando en el teatro universitario de este país no ojalá hubiera sido porro no o sea ni 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 porro pero no eso sí pero era la época era la época iba a dar clases con pantiblusa pero de pronto que una gente con esta preparación te diga cuéntame el chisme de la hija del chapo ves como ese es un fenómeno de ramirización porque desde luego con sus estudios nos diría ay por favor vamos a hacerle a la gente perder su tiempo con unas mamarrufadas si lo único que nos quieren hacer es echar el capote para que en vistas ahí y vas por ahí por eso le pido a la gente no se ramiren coman a sus horas duerman por lo menos seis horas siete tengan sexo y tengan sexo dice la señora Marisa que es el problema de ramir que no tiene sexo pero señora yo lo digo usted dice que no tiene sexo pero que tal el día que se lo encuentre un día se lo encuentre señora un día se lo encuentra y dice ahí mira un barro se lo aprieta y se desmaya me encontré un padrastro ¿en dónde? en el pubis y a lo mejor ahí se quedó a vivir el padrastro quién sabe ocho años entonces vamos a vamos a a dejar esta 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 historia moco novelesca que que servirá para otros espacios 50 personas 13 mujeres 37 hombres recibieron del instituto nacional electoral el aval para salir a buscar más de 73 mil firmas para poder aspirar a ser diputado constituyente de la ciudad de México los que quieren ser constituyentes deberán llenar poco más de 7 auditorios nacionales sí calcula el auditorio 10 mil por lleno tienen que juntar 73 mil firmas cada uno para poder ser este un 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 independiente ¿no? un constituyente independiente algunos de los candidatos de los partidos podrían contar tres firmas de sus correligionarios para ser postulados no pero cuando se habla de la figura de los independientes imagínate a cualquiera de estas personas que tienen pues la motivación o sienten que su deber cívico está en un momento importante de su ciudad y tienen que juntar 73 mil firmas para poder participar para fundar un partido ¿cuántos necesitas? 20 mil para fundar un partido ¿cuántos millones te da un partido siendo un partido al año? ¿cuántos? dímelo así jodido ¿cuántos? ¿cuántos millones? dímelo ¿cuántos ¿500 millones al año? el más pequeño ¿500 millones al año el menor? sí 500 millones ¿cuántas firmas necesitas para formar partido? 20 mil fíjate nada más un partido mayor 1.200 millones al año con 20 mil personas puedes formar un partido para ser un constituyente independiente tienes que juntar 73 mil firmas ¿eh? y hoy chamacos es martes de sondeo y el brosinegi la nueva forma de sondear les hace la siguiente pregunta tanto en twitter como en facebook después de 529 días de la desaparición de los 43 de ayotzinapa ¿a quién le crees más? hay dos opciones uno al gobierno federal la segunda opción comisión interamericana de derechos humanos grupo interdisciplinario de expertos independientes esa es la segunda opción ahí ahí están ahí están ya ya están en las redes ya está el sondeo mis chamacos mañana a esta misma hora estaremos haciendo el conteo de votos y dando los resultados a esta misma hora el día de mañana después de 529 días de la desaparición de los 43 de ayotzinapa a quién le crees más al gobierno federal o a la comisión interamericana de derechos humanos y al grupo interdisciplinario de expertos independientes ahí está el sondeo ya está en el aire mis chamacos orale espincles en este momento son las 6 de la mañana con 55 estamos transmitiendo desde el punto G de Televisa Chapultepec el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar para qué